En la torre. Pleberio ya no le veía el sentido a la vida, pues su hija se acaba de suicidar por amor. Un amor que él desconocía. Un amor que él no hubiese aceptado. Un amor que cegó los ojos de Melivea. Un amor absurdo y no verdadero. Un amor carnal por el cual Melivea fue pisoteada. Secretos y murmullos sobre la explicación de esas muertes corrían por el pueblo castellano. Algunos acusaban a Pleberio por matar a Calisto. Otros decían que Liza y Areusa atendieron una trampa a Melivea. Y otros no sabían ni que Semproni y Parmen habían muerto un tiempo antes en la plaza del pueblo. Pero aún así la vida se veía en el pueblo como cualquier otro día. La primera semana vecinos, amigos, familiares se acercaban a la maravillosa casa de los padres de Melivea a cotillar, pero sólo obtenían en respuesta gritos de Pleberio para ahuyentarlos, pues éste seguía asimilando la muerte de su hija en un círculo depresivo. Las siguientes semanas ya nadie hablaba sobre ese tema, puesto que estaba muy saturado y nadie tenía una respuesta segura. Pero el misterio la muerte de Melivea seguía rondando. Nadie sabía nada. Nadie menos sus padres que marcharon lejos de ese pequeño pueblo al sur de Burgos.